Para nosotros es muy importante, siempre decimos que la fuente de la industria más importante que tiene la ciudad de Río Cuarto sin humo es la universidad, es decir, toda la zona, todo el sector confluye acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y hoy pasando por un problema de público conocimiento en el cual todo y desde acá aprovechamos la oportunidad para dar nuestro apoyo a la educación pública. Y volviendo a tu pregunta, es algo muy importante para nosotros porque toda esta gente que hoy ves acá y la que ya pasó en los cursos anteriores, es gente que quizás no tenga los medios y la forma, a veces no económica, sino de tiempo, de comodidad para llegarse a la universidad y el hecho de poder que la universidad llegue, la universidad baje al barrio, baje a la gente y puedan tener una relación con ellos mucho más directa y poder tener esta clase de cursos y esta clase de capacitaciones para nosotros es importantísimo porque hace ya mucho tiempo la institución tomó una decisión que es dedicarse a todo lo que es la parte educación y esto para nosotros es la coronación, poder tener un contacto directo con la Universidad Nacional de Río Cuarto es importantísimo. Y hoy se abrieron las inscripciones para el taller de diseño de indumentaria y ha sido masiva la convocatoria. Sí, totalmente, realmente nos sorprendió. Primero nos empezó a sorprender de cuando empezamos a hacer la difusión la semana pasada pero nunca pensamos que iba a haber más de 100 personas inscribiéndose así que bueno, veremos cómo podemos solucionar para que todos y cada uno de ellos puedan acceder al curso o sea, la idea uno cuando hace un curso no lo hace solamente para salir en los medios sino realmente para que cumple el objetivo y cuando te decía recién que acá en la asociación tomamos la decisión de dedicarnos a todo lo que es educación y cultura también apoyar al vecino y al ciudadano en este momento difícil que es la salida laboral y creo que toda esta clase de cursos no es solamente el que tenemos ahora con la universidad sino tenemos otros cursos en forma privada con salida laboral y vemos el apoyo y la necesidad que la gente tiene de venir a hacer estos cursos.